Y un policía que se llama Bonilla, él lo masacró primero. Madre del joven Jordeni de Jesús Castillo, de 20 años, quien perdió la vida de varios disparos, en el barrio La Española, en Moca, denuncia que fue ultimado por la policía sin piedad, mi hijo no portaba arma, eso es mentira de la policía, pide. Ayuda al presidente. Él venía para su casa con los amiguitos, y un policía que se llama Bonilla, él le decía papá a Bonilla, él se aceicó a él, pensando que no le iba a hacer daño, y él me lo mató, él lo masacró primero, primero le dio un tiro, porque la gente de por ahí dicen que él le dio un tiro primero, después lo arrastraron hasta la guagua, él iba vivo en la guagua, y él lo mataron en la guagua. Fueron cinco tiros que ellos le dieron, y él no llevaba nada en ese bustico, y lo que llevaba era un barbe y un teléfono, porque siempre caigaba en ese bustico. Y era un muchacho sano, usted le puede preguntar a la comunidad, que era un niño bueno. O sea, que en pocas palabras, lo que dice la fiscalía, una magistrada. Es mentira, todo lo que ella hable, ella está encubriendo a alguien, porque eso es mentira, todo lo que ella está hablando. Yo quiero que el presidente me ayude a que se aclare, porque él no era un delincuente, era un niño bueno, no porque era mi hijo. Ustedes pueden preguntar aquí en el vecindario. Se habla de una pistola que tenía supuestamente. No, él no usaba pistola, él no usaba pistola. ¿A qué se debe que le están vinculados con esa droga y una pistola? No, él no usaba pistola ni droga. Porque él siempre andaba con sus amiguitos, y venía a acostarse, hasta que él no llegaba, yo no me acostaba. ¿Por qué usted cree que le quieren hacer esto? ¿Por qué le hicieron esto? A mí me dicen que ese matón que anda haciéndole daño a los jovencitos, es que le pagan. Y ojalá que él me escuche, porque el muchachito le decía a papá a él, y él venía con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando él vio que era Bonilla, él dejó que se acercara pensando que no le iba a hacer daño, porque le decía a papá Bonilla, de quien era que estaba, déjame poner Bonilla, que es mi papá. Entonces, ¿está acusando directamente a ese policía, de que fue que le quitó la vida a su pariente? Él estaba, él estaba en el hecho. Y yo creía que él nunca me le iba a hacer daño a mi hijo. Y le majaron la cabeza, con la bota. Y la media que él caigaba, tenía la bota pintada, porque ellos primero lo masacran. Yo quiero pedirle ayuda al presidente, que me ayude. Porque eso no se puede quedar así. Porque no fue un delincuente que ellos mataron. Fue mi hijo que me lo mataron. ¿Cuánto impacto de bala tenerlo? Cinco le dieron. Cinco tiros. ¿La fiscal dice que solamente tiene un disparo? No, cinco, porque la autosia dice lo que es. ¿Qué le dijeron a Santiago Bonilla? Que fueron cinco balazos que le dieron. Cuando bajas al médico lejita, ¿qué le dijo al médico lejita? Que había sido eso, mira. Ahí está la prueba de todo lo que ellos le hicieron a mi hijo. ¿El nombre suyo? María Luz Sánchez. Pero yo no sé si aceptaron la denuncia. ¿Cómo sí? Si ellos aceptaron la querella. ¿Qué le dio ahora? ¿Cómo sí? ¿El nombre suyo?